I chase, I chase, I chase, I chase ¿Qué tal familia? Pues miren, en esta ocasión vamos a hacer algo muy diferente Siempre hemos llevado ayuda a los animales de la calle, pero en esta ocasión Con esta donación y para la madre primeriza Pues vamos a ayudar a un bebé Vamos a ayudar a una familia que ha tenido un bebé por primera vez Y pues hemos llevado, vamos a llevar, perdón, esta donación Para pues darle la bienvenida a ese bebé que ha venido Y pues es su primer bebé, ¿verdad? Así que acompáñenme en todo el video Así brindamos ayuda a un bebé recién nacido ¡Feliz Navidad! Únase a nosotros a esta generosidad mientras extendemos una mano amiga a este bebé recién nacido Deje que este video sirva como recordatorio de que incluso los actos de bondad más pequeños Pueden transformar vidas y brindar esperanza a quienes lo necesitan Gracias por mirar y apoyar nuestra misión Si disfrutó este video, suscríbase a nuestro canal para mantenerse actualizado Sobre nuestro increíble viaje para llevar esperanza a quienes más la necesitan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!